Bienvenidos a la Palabra de Dios. Hoy estamos a punto de compartir con ustedes, un tema que despierta una profunda curiosidad. Lo que traigo hoy es realmente sorprendente y extraordinario, algo que puede cambiar radicalmente sus vidas para siempre, en este video revelaré una oración poderosa de sanación, capaz de conectarlos directamente con la Divina Presencia de Dios. ¿Están listos para alcanzar un milagro de curación para todas las enfermedades? No se trata de sólo otra oración común. Esta plegaria ha sido una fuente inagotable de curación y esperanza para innumerables personas, en todo el mundo, ¿se imaginan cómo sería que todos sus dolores, enfermedades y angustias simplemente desaparecieran? Créanme esta oración realmente puede hacer la diferencia. Ya sea que enfrenten problemas de salud, busquen soluciones milagrosas. Muchas personas han experimentado transformaciones en sus vidas, al recurrir a esta poderosa oración, en busca de ayuda y protección, así que no pierdan más tiempo y vean el video hasta el final, y sumerjanse en esta oración llena de conocimiento y revelaciones. Recuerden suscribirse y unirse a nuestra comunidad, no pierdan esta oportunidad de descubrir el poder de la oración. Empecemos. Querido Dios, sé que para ti no hay imposibles y que ninguna enfermedad es incurable, ya que tú, Señor, diste movimiento al paralítico, hiciste ver al ciego y venciste la muerte para liberarnos del pecado. Hoy elevo mi clamor hacia ti, pidiendo que bendigas a mí y a mi familia con cuerpos sanos. Ruego que alejes toda enfermedad de nuestro hogar y que habites en nosotros, llenando nuestras vidas y casas con salud, entendimiento, bendiciones y prosperidad. Amado Dios, me acerco a ti en este momento en que la enfermedad me hace sentir la fragilidad de mi cuerpo. Ten piedad de aquellos que están debilitados y concédele salud. Que los tratamientos médicos sean eficaces, liberándolos de efectos secundarios no deseados. Realiza un milagro de tu amor, más allá de lo que la medicina puede alcanzar. Concédenos la salud del cuerpo y la paz en el alma, para que podamos liberarnos de toda enfermedad y, recuperando nuestras fuerzas, podamos servirte a ti y a nuestros hermanos de una manera aún mejor. Que la Virgen María, nuestra Madre, ore por nosotros, fortalecida por el Espíritu Santo, para que podamos enfrentar los desafíos de la salud con valentía y fe. En nombre de tu Hijo, Jesucristo, te pido que nos concedas esta bendición de curación y bienestar. Que tu amor y poder nos acompañen no sólo en momentos de dificultad, sino a lo largo de todo nuestro camino, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Hoy, extiendo mi pensamiento a todos aquellos que también enfrentan enfermedades y aflicciones. Que nuestra oración colectiva alcance todos los rincones del mundo, llevando esperanza y consuelo a aquellos que más lo necesitan. Que la luz divina de la curación brille sobre todos los corazones, disipando la oscuridad de la enfermedad y trayendo el alivio tan deseado. Confiemos en ti, amado Dios, sabiendo que siempre estás con nosotros, guiándonos y protegiéndonos en cada paso de este camino. En humildad y gratitud, entrego mis súplicas, confiando en que escuchas y respondes a cada una de ellas. Amado Dios, en este momento de oración, me entrego completamente a ti, buscando el consuelo de tu presencia y la fuerza de tu amor. Reconozco mi fragilidad y limitación, pero sé que en ti puedo encontrar la curación y la restauración. Derrama tu gracia sobre mí, toca mi cuerpo y mi alma con el poder de tu divina misericordia. Con fe inquebrantable, te pido que fortalezcas mi determinación para enfrentar los desafíos que la enfermedad me presenta. Capacítame para mantener la esperanza y creer que la curación es posible. Aleja de mí el miedo y la ansiedad, reemplazándolos con la confianza de que tú eres el médico de médicos, el señor de la curación y la restauración. En este momento, también intercedo por todos aquellos que me rodean, por mis seres queridos, amigos y por todos los que sufren con enfermedades. Dals coraje para enfrentar cada obstáculo y concédeles tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Que puedan sentir tu acogedora presencia y percibir que nunca están solos, porque tú eres el Dios que cuida, consuela y restaura. Me entrego a ti, Dios misericordioso, con un corazón lleno de gratitud y esperanza. Sé que tu amor es infinito y que siempre estás dispuesto a escuchar nuestras súplicas. En estos momentos de incertidumbre, confío en que tus planes son perfectos y que, incluso en medio de las dificultades, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Ayúdame a comprender y aceptar tu voluntad, sabiendo que todo lo que permites en mi vida tiene un propósito más grande. Te pido, Señor, que guíes a los médicos y profesionales de la salud que me atienden, para que puedan tomar las decisiones correctas y aplicar el tratamiento adecuado. Infunde en ellos sabiduría y conocimiento para abordar mi situación con excelencia y compasión. En medio de la enfermedad, reconozco que mi fe a veces flaquea, pero tú eres el Dios que puede fortalecer mi fe y renovar mis fuerzas. Ayúdame a mantenerme firme en mi confianza en ti, sabiendo que eres el Dios que sana y restaura. Padre, encomiendo también a aquellos que cuidan de mí durante esta prueba, a mis seres queridos y amigos que me brindan su apoyo incondicional. Bendícelos, cuídalos y llena sus vidas de paz y esperanza mientras caminamos juntos en este proceso de sanación. En este momento de oración, también quiero elevar una plegaria por aquellos que no tienen acceso a la atención médica adecuada, por los que sufren en silencio y por los que enfrentan enfermedades en situaciones difíciles. Que tu mano de misericordia los alcance y brinde alivio a sus cargas. Amado Dios, te doy gracias por el regalo de la vida y por cada día que me concedes. Que esta experiencia de sanación, sea cual sea el resultado, me acerque aún más a ti y fortalezca mi relación contigo. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y poder, mostrando al mundo que en ti encontramos la verdadera esperanza y la cura para nuestras almas. Amado Dios, te agradezco por escuchar mi oración y responder según tu voluntad. Que tu curación se manifieste en mi vida y en la vida de aquellos que lo necesitan. Permítenos experimentar tu poder transformador y ser testigos vivos del milagro de tu curación divina. Mientras espero la manifestación de tu curación, que pueda crecer en fe y sabiduría. Que aprenda a valorar cada momento como un regalo de tu gracia. Capacítame para ver más allá de las circunstancias y confiar en que, incluso en los momentos más difíciles, tú tienes un propósito para cada situación. Asegurado en tu promesa de que todas las cosas cooperan para bien de aquellos que te aman, entrego mi vida y mi salud a ti. Que tu voluntad prevalezca en todas las áreas de mi existencia, reconociendo que eres el Señor de mi ser y el Dios que obra maravillas en mi vida. Amado Dios, hoy me arrodillo ante ti, sabiendo que no hay imposibles en tu presencia, y vengo a pedir por mi salud y por la salud de aquellos que enfrentan enfermedades. Te pido que cubras a todos nosotros con tu manto de curación, tocando cada célula enferma de aquellos que claman por ti. Rompe todas las cadenas del malestar y libera a aquellos que atraviesan problemas de salud, trayendo completa restauración en tu maravilloso y poderoso nombre. Señor, también ruego que estés al lado de aquellos que han elegido el camino de la transformación y la curación. Que encuentren en ti la fortaleza y el aliento para enfrentar sus desafíos y avanzar hacia la plenitud de vida que sólo tú puedes brindar. Que tu presencia sanadora los rodee y que puedan experimentar la paz y la confianza en medio de sus pruebas. Que cada uno de nosotros, amado Dios, sea una prueba viviente de tu amor y poder sanador, irradiando esperanza y fe a todos los que nos rodean. En humildad y reverencia, elevo esta oración a ti, confiando en que escuchas cada palabra y conoces nuestros corazones. Confío en que escuchas mi clamor y que nunca me dejas sólo en mi lucha contra la enfermedad. Sé que tu amor es incondicional y que siempre estás dispuesto a sanar y restaurar. Ayúdame a mantener mi fe firme y a confiar en que tu plan es perfecto, incluso cuando no comprendo el porqué de ciertas situaciones. En este momento de oración, también quiero interceder por todas aquellas personas que enfrentan enfermedades graves y difíciles. Te pido que les concedas fuerza para sobrellevar sus pruebas y que experimenten tu presencia sanadora de una manera tangible. Que cada uno de ellos encuentre consuelo en tu amor y se sienta rodeado de tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Te ruego, Dios compasivo, que dirijas la sabiduría de los médicos y especialistas que los atienden, para que encuentren el tratamiento adecuado y efectivo. Capacita a todos los profesionales de la salud involucrados para que sean instrumentos de tu curación en la vida de aquellos que atienden. Concedeme la fortaleza y el coraje para enfrentar cualquier procedimiento médico necesario y las decisiones que deba tomar en mi camino hacia la recuperación. Que mi confianza en ti sea inquebrantable y mi esperanza esté puesta en tu poder sanador. Padre celestial, en medio de esta prueba de salud, te entrego mis preocupaciones y temores. Padre celestial, ayúdame a encontrar la paz que proviene de saber que estás en control y que tienes el poder de sanar y hacer nuevas todas las cosas. Gracias, amado Dios, por escuchar esta oración y por estar siempre presente en cada detalle de mi vida. Confío en que tu voluntad se cumpla en mí y en aquellos por quienes he orado. Encomiendo todo en tus manos amorosas, sabiendo que estás obrando en formas que superan nuestra comprensión humana. En tu nombre poderoso oro y descanso, sabiendo que estás obrando en mí y a mi alrededor. Que tu curación divina se manifieste en mi vida y en la vida de aquellos por quienes he orado. Gracias por tu amor incondicional y por tu inagotable gracia. En humildad y gratitud, me inclino ante ti, confiando en que tus promesas son verdaderas y que tu curación será una realidad en mi vida y en la de aquellos que necesitan tu toque sanador. Llena de fuerza y coraje a aquellos que enfrentan tratamientos médicos, permitiendo que su fe permanezca inquebrantable, pues es a través de ella que ocurren los grandes y maravillosos milagros. Sé que tu amor es infinito y que todos aquellos que elevan oraciones a ti son testigos de tu obra en sus vidas. En este momento de humildad, también pido por aquellos que cuidan de la salud de otros, los profesionales de la medicina, enfermeros y todos los involucrados en el área de la salud. Concedeles sabiduría y compasión para tratar a cada paciente con respeto y dedicación, y protégelos de cualquier enfermedad o desgaste emocional que pueda afectarlos. Que sean instrumentos de tu amor y de tu poder de curación, llevando alivio y esperanza a todos los que cruzan sus caminos. Señor, pido que, durante esta jornada de curación y superación, pueda aprender a confiar en tus planes, incluso cuando no comprendo totalmente lo que está sucediendo. Ayúdame a no perder la fe en medio de los desafíos, pues sé que en tu tiempo y de acuerdo con tu voluntad, todo sucede para el bien de aquellos que te aman. Que pueda ver tu presencia en cada paso del camino y ser testigo de los milagros que ocurren en mi vida y en la vida de aquellos que amo. En cada momento, elevo mis pensamientos y emociones a ti, depositando mi confianza en que tu mano sanadora está actuando en cada situación. Confío en que tu gracia y poder son suficientes para guiarme a través de esta lucha contra la enfermedad y para sanar cada parte de mi ser. Te entrego mis temores y preocupaciones, sabiendo que en tu amor y misericordia encuentro fortaleza. Ayúdame a mantener la esperanza viva, sabiendo que contigo a mi lado, nada es imposible. En cada día de esta batalla, me aferro a tu promesa de que nunca me abandonarás ni me desampararás. En tu nombre, me refugio, y confío en que, al final de esta prueba, veré la manifestación de tu poder sanador y experimentaré la plenitud de la vida que tú tienes reservada para mí. Encomiendo también a todos aquellos que atraviesan situaciones similares, que tu amor y compasión nos rodeen, y que cada uno encuentre consuelo y fortaleza en tu presencia. En este tiempo de oración y reflexión, agradezco tus bendiciones y tu guía. Mi corazón se llena de gratitud al reconocer tu amor constante y tu presencia en cada detalle de mi vida. Con humildad y gratitud, elevo mi voz a ti, amado Dios, para agradecerte por las bendiciones y los milagros que has obrado en mi vida y en la vida de aquellos que me rodean. Sé que tu amor incondicional y tu poder sanador están siempre presentes, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso de nuestra jornada. En este momento de oración, también quiero extender mi corazón hacia aquellos que están pasando por momentos difíciles de salud y enfrentan enfermedades debilitantes. Que tu luz divina brille sobre ellos, llevando consuelo y esperanza en medio de sus pruebas. Te pido que les des fuerza para superar los obstáculos y que sientan tu amor y compasión en cada momento de incertidumbre. Confiando en tu voluntad, Dios compasivo, te entrego mis miedos y ansiedades. Ayúdame a permanecer firme en la fe, sabiendo que tu amor es más grande que cualquier adversidad. Fortaléceme para resistir y vencer cualquier desafío que se presente en mi camino hacia la recuperación. En este proceso de curación, reconozco que soy un instrumento en tus manos, y me dispongo a seguir tus designios, sin importar cuán difícil pueda ser el camino. Que tu Espíritu Santo me guíe y que mi corazón se llene de confianza en que, contigo a mi lado, siempre hay esperanza. Te pido, amado Dios, que, a través de esta experiencia, pueda aprender lecciones de humildad, compasión y gratitud. Que cada día me acerque más a ti y que mi vida sea un testimonio vivo de tu amor y misericordia. En este momento de oración, elevo mis súplicas por todas las personas que están orando por su salud y la salud de sus seres queridos. Que nuestra fe colectiva se convierta en un canal de tu amor sanador, tocando vidas y llevando alivio a cada corazón necesitado. Gracias, Dios de amor, por escuchar esta humilde oración y por estar siempre presente en nuestras vidas. Confío en que, con tu gracia y poder, superaré cada obstáculo y experimentaré la plenitud de tu curación y restauración en mi vida. En tu nombre poderoso y lleno de amor, oro con toda mi alma y confío en que tu voluntad prevalecerá en mi vida y en la de aquellos que he orado. Amado Dios, agradezco por escuchar mis oraciones y por las respuestas que ya he recibido. Siento tu presencia en cada momento, fortaleciendo mi esperanza y renovando mi fe. Sé que no estoy solo en esta jornada, pues tú caminas a mi lado, sosteniéndome con tu amor incondicional. En este momento de entrega, reconozco que mi vida está en tus manos. Acepto que no siempre comprenderé los designios de tus planes, pero confío en que al final, todo se alineará para mi bien. Te pido tu orientación para tomar decisiones que promuevan mi salud y bienestar, buscando siempre la armonía entre el cuerpo, la mente y el alma. Reflexiono sobre la importancia de la gratitud, incluso ante las dificultades. Agradezco por cada día de vida y por las personas que tengo a mi lado, pues sé que son verdaderos regalos que tú me has concedido. Aunque enfrente adversidades, encuentro razones para sonreír y estar agradecido por las pequeñas bendiciones que marcan mi camino. Amado Dios, oro para que tu curación se extienda más allá de mí, alcanzando a todas las personas que necesitan ayuda. Que el poder de tu misericordia llegue a los corazones afligidos y brinde alivio a sus penas. Que tu presencia ilumine los caminos de aquellos que enfrentan momentos oscuros, para que puedan encontrar la luz de la esperanza y la superación. Con fe renovada y corazón agradecido, entrego mis súplicas y alabo tu nombre. Sé que cada palabra que elevo en oración es escuchada por ti, y confío en que estás trabajando a mi favor, concediéndome lo mejor de acuerdo con tu plan divino. En este momento de comunión contigo, siento una paz profunda en mi interior. Toda preocupación y temor se desvanecen ante tu amoroso abrazo. Descanso en la certeza de que tú tienes el control de mi vida y que tus planes para mí son perfectos. En cada paso de esta jornada, te pido que me guíes y que me des la sabiduría para tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad. Permíteme ser un canal de tu amor y tu luz, llevando esperanza y consuelo a aquellos que necesitan tu toque sanador. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu gracia y de tu poder para transformar situaciones difíciles en oportunidades de crecimiento y bendición. En cada día, te alabo y te agradezco por tu fidelidad, sabiendo que eres mi roca y mi refugio seguro. En tu presencia, siento que puedo superar cualquier desafío y que no hay situación que esté fuera de tu control. Agradezco por las bendiciones que has derramado en mi vida y por las que aún están por venir. Amado Dios, en ti encuentro consuelo y fortaleza. Confiando en tu amor inagotable, enfrento cada día con valentía y esperanza. Que tu curación fluya a través de mí, restaurando mi cuerpo, mente y espíritu. Que tu paz que sobrepasa todo entendimiento llene mi corazón y me guíe en cada paso de esta jornada. Encomiendo mi vida en tus manos, confiando en que tu voluntad prevalecerá y que tu propósito se cumplirá en mí. Con gratitud y humildad, elevo esta oración a ti, amado Dios, sabiendo que estás siempre presente, escuchando cada palabra y cuidando de mí con tu amor infinito. Amado Dios, te pido que continúes bendiciendo a aquellos que necesitan tu curación y restauración. Que tu amor y misericordia se extiendan a cada rincón del mundo, llevando sanación a todos aquellos que están enfermos o necesitados. Te ruego que fortalezcas a aquellos que cuidan de los enfermos, los médicos, enfermeras y todos los profesionales de la salud. Que les dé sabiduría y paciencia para enfrentar cada desafío con compasión y dedicación, brindando alivio y esperanza a quienes atienden. En este momento de oración, elevo también mi corazón por aquellos que han perdido la esperanza debido a la enfermedad. Que encuentren consuelo en tu presencia y que puedan experimentar la paz que sólo tú puedes dar. Sé su refugio en tiempos de angustia y que tu luz divina disipe cualquier oscuridad que los rodee. Con humildad, reconozco que somos seres frágiles y limitados, pero en ti encontramos fortaleza y la promesa de una esperanza eterna. Permíteme ser un canal de tu amor y compasión, compartiendo tu luz con quienes me rodean, ofreciendo consuelo y apoyo en momentos de necesidad. Amado Dios, en este momento de conexión contigo, abro mi corazón para recibir tu guía y dirección. Permíteme sentir tu presencia en cada momento, sabiendo que no estoy sólo en esta lucha contra la enfermedad. Que tu amor y poder me llenen de valentía y confianza para enfrentar cada desafío que se presente. Con fe renovada, enfrento el futuro con esperanza y gratitud. Sé que en tu gracia y misericordia, encontraré la fuerza para superar cualquier obstáculo y experimentar la plenitud de tu curación y restauración en mi vida. Amado Dios, te agradezco por este tiempo de oración y comunión contigo. Que mi corazón siga buscándote y confiando en tu amoroso cuidado. Que tu voluntad se manifieste en cada aspecto de mi vida, y que siempre esté dispuesto a seguirte y cumplir tu propósito en mí. En tu nombre poderoso y lleno de amor, elevo mi voz y confío en que tus promesas son verdaderas. Que cada día mi fe sea más firme y que pueda ser una luz para los demás, mostrando tu amor y esperanza en medio de cualquier adversidad. Continuaré entregándome diariamente a tu voluntad, buscando la curación física y espiritual que sólo tú puedes proporcionar. Mientras espero tus respuestas, seguiré en paz, confiado en que siempre estás cuidando de mí y de aquellos que amo. Agradezco, amado Dios, porque sé que la salud estará conmigo y con los míos, y que aquellos que están enfermos serán pronto salvados y restaurados. Infinitas gracias te doy, Señor, porque tu maravillosa voluntad prevalece en el cielo y en la tierra. Tú, Dios Todopoderoso, Padre Celestial Amoroso, eres aquel que nos reconforta y nos concede soluciones cuando todo parece imposible y perdido. Imploro tu ayuda en este momento difícil, te ruego que no veas mis pecados, sino la inmensa fe que llevo en mi corazón. Ten compasión y escucha esta gran súplica que hago. Creo en el poder de la oración y, sobre todo, en tu amor. Acudo a ti, mi Padre, porque sé que nunca nos abandonas. Suplico que me cures de esta enfermedad, concédeme tu amor y protección, y permíteme liberarme de esta aflicción lo más pronto posible. Con todo mi ser y corazón, declaro que confío en tu misericordia infinita. Así como los ciegos, leprosos y enfermos que creyeron en la gloria y el poder de Dios, poniendo su fe y confianza en las curas milagrosas, también te agradezco por mi total curación de toda enfermedad. En esta comunión contigo, me entrego plenamente a tu voluntad y me comprometo a ser un instrumento de tu amor y sanación en la vida de otros. Que mi testimonio de fe y curación sea una luz de esperanza para aquellos que enfrentan desafíos de salud. Que mi vida refleje tu amor y gracia, y que mi fe en ti sea inquebrantable. Te entrego mis temores y preocupaciones, confiando en que me sostendrás con tu mano poderosa y me conducirás hacia la plenitud de tu sanación. En cada momento, elevo mi gratitud y mi alabanza a ti, Dios misericordioso, sabiendo que tú siempre estás presente, escuchando mis oraciones y cuidando de mí con tu amor inagotable. En tu nombre, oro y confío, esperando ver la manifestación de tu poder sanador en mi vida y en la vida de aquellos a quienes he orado. Que cada día sea una oportunidad para crecer en fe y para ser testigo de tus maravillas en mi camino hacia la curación completa. Expreso mi gratitud por el amor que tienes por todas tus criaturas. Concédeme la gracia de la salud y que tu protección esté conmigo ahora y para siempre. Agradezco, desde ya, por el favor que confío en obtener mediante tu misericordia. Durante este periodo de búsqueda por la cura, también pido fuerza y valentía para enfrentar cada desafío que surja. Que no pierda la fe y la esperanza, sabiendo que en ti encuentro el apoyo necesario para seguir adelante. Confío en que, incluso en las adversidades, tu mano está sobre mí, guiándome hacia la superación y el bienestar. Con humildad, agradezco por todas las bendiciones que he recibido y las que aún están por venir. Con gratitud, entrego mis oraciones a ti, porque sé que escuchas cada palabra que sale de mi corazón. Al concluir esta oración, reafirmo mi devoción y amor por ti, oh Virgen de la Salud. Que mis palabras e intenciones lleguen hasta ti, así como tú llevas mis plegarias al trono del Altísimo. Con profunda gratitud y fe renovada, me pongo bajo tu protección, sabiendo que con tu ayuda seré bendecido con la gracia de la salud y la curación. Querida Virgen de la Salud, te agradezco una vez más por escuchar mis oraciones y por estar siempre presente en mi vida. Sé que puedo contar contigo en cada momento de necesidad y que tu amor maternal nunca se agota. Con renovada esperanza y confianza, seguiré caminando en esta jornada de cura y superación. Consciente de tu intercesión y del poder divino que nos guía, enfrentaré cada desafío con determinación y valor. Te pido que también acompañes a aquellos que necesitan de tu ayuda, llevando consuelo y alivio a los corazones afligidos. Que tu manto protector los cubra y que encuentren en ti la fuerza para seguir adelante. Que cada día, mi fe se fortalezca y que nunca deje de creer en el poder del amor y la gracia divina. Que siempre recuerde que, con tu intercesión y el favor de Dios, la cura y la sanación son posibles. Concluyo esta oración con gratitud en mi corazón y la certeza de que, bajo tu amparo, encontraré la paz y la plenitud que tanto anhelo. Que así sea, amada Virgen de la Salud. Amén.